Muy buenas tardes y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Reciban el saludo a nombre de la institución que nos alberga. Hablamos del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, institución que está coadyuviendo a mejorar la calidad del transporte en la ciudad con estudios técnicos, con profesionales que integran esta institución, que van trabajando en bienestar de nuestra sociedad. En ese sentido, nuestro saludo bastante fusivo para todos ustedes, amables televidentes, de la hora del transporte y la seguridad vial televisión, porque estamos en varias plataformas. Estamos en Internet, a través de nuestro canal en YouTube, en las redes sociales, también interconectados con nuestros cibernautas, sobre todo también en Radios Alcantay, de lunes a sábado, de 7 a 8 de la noche, y todos los días en la mañana, de 8 a 9 de la mañana, en Cadena Radial del Sur. Son nuestras portadas, nuestros espacios, que nos permite de alguna manera conocer, de manera exacta, la problemática del transporte, la seguridad vial, a fin de que usted, amigo televidente y en otros casos oyentes de nuestros medios radiales, definitivamente conozcan sus derechos, sus obligaciones, y esto sea propicio también para mejorar el tema, por ejemplo, del abuso de autoridad. De eso vamos a hablar el día de hoy, esperemos tener los contactos telefónicos, y también vamos a tocar un punto bastante interesante. En el Perú, por fin, tenemos la primera escuela de conductores integrales del Estado. Esto significa que ya en el Cusco va a haber cierto equilibrio, porque todas las escuelas de conductores están en manos de, digamos, inversiones privadas, lo que lamentablemente no corresponde, digamos, al espíritu de la 040, del Reglamento Nacional de Licencia de Conducir, porque en muchos casos, no estoy hablando de todos, solo con esta mano hay para contar escuelas de conductores que trabajan de manera correcta, pero lamentablemente la gran mayoría está comercializando el tema de las licencias de conducir, lo que ocasiona, obviamente, los accidentes de tránsito por la falta de preparación. En esta oportunidad esperemos contar con el director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru, para que nos dé fe de la resolución emitida por el Ministerio de Transportes con la autorización de la primera escuela del Estado del Instituto Tupac Amaru. Bueno, vamos, sin más preámbulos entonces, a conocer lo que traemos esta tarde a través de los titulares en la hora del transporte y la seguridad vial. Titulares en la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy en la hora del transporte y la seguridad vial, malos policías realizan operativos de tránsito, incumpliendo procedimientos según decreto supremo 028-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Municipalidad Provincial de Anta formaliza servicio de taxi en vehículos menores. Andes Motors inaugura nuevo local en Guadalupe, Panta, con presencia de Ramón Ferreiros. Asociación Automotriz del Perú realiza programa integral de técnicas de ventas que se iniciará este 9 de noviembre en la Cámara de Comercio del Cusco. Intensas lluvias provocan múltiples accidentes de tránsito. Conductores no respetan la distancia entre vehículos. Ministerio de Transportes y Comunicaciones autoriza a Primera Escuela Estatal del Perú. Esto permitirá regular la irresponsabilidad en la comercialización de certificados de profesionalización de escuelas de conductores privadas. Esto y más, hoy en la hora del transporte y la seguridad vial. Aquí se inicia nuestro recorrido. Muy bien, es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes y también darles algunos consejos a nuestros amigos transportistas. Según decreto supremo, se ha hecho ya un cronograma para el replaqueo de las placas vehiculares. En ese sentido, para el mes de octubre, toca a todas las unidades cuyas placas antiguas que presten el servicio de transporte público de pasajeros y mercancías no puedan cambiar sus placas durante este mes que ya se está acabando. En ese sentido, algunos transportistas que aún no han hecho su cambio de placa lo tienen que hacer de manera obligatoria en la Cámara de Comercio a través de la Asociación Automotriz de Perú. Vamos a una breve pausa comercial y más adelante, detalles importantes sobre el transporte, sobre las escuelas de conductores y sobre el abuso de autoridades policiales. Pausa comercial. Estos son nuestros ingresantes con Nota 20. Primero en opción laboral. Primero en condiciones económicas. Mejor remuneración. Trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani, tengo la licencia A2B profesional. Si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam, tengo mi licencia de conducir A2B profesional. Si yo pude, tú también. Si ellos pueden, tú también. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera. Infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia. La Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. ¡Líderes del Sur y del Perú! Ahora disfruta del movimiento con Kia Río Sedán. Con aire acondicionado y dirección electrónicamente asistida a 13.990 dólares o 39.872 soles. Sí, Río Sedán, con aire acondicionado y dirección electrónicamente asistida a 13.990 dólares o 39.872 soles. La encuentras en Autodiza en sus tres locales. Salón del Automóvil de la Avenida Garcilaso 511 en Huanchac, en Sol de Oro, en San Sebastián. Y en el Parque Industrial E28. Autodiza, concesionario de las mejores marcas del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco Sin Número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte. Más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya. Recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito. Municipalidad del Cusco. Nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Documentos. Tome, jefe. Revisión técnica. Me agarró, jefe. Es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco. ¿Sí? Claro. Tiene validez a nivel nacional. Y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro. Paradero Tingo. Me la perdono esta vez, jefe. De ninguna manera. Llame al 273287 o vaya directamente. Farenet. Revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro. Paradero Tingo. Farenet. Conductor, curso anual para conductores, curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Y la superoferta, examen psicosomático y material de trabajo gratis. Ubícanos frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Avenida Micaela Bastías 329. Teléfono 245918. Nuestra responsabilidad y experiencia nos hacen los mejores. Escuela de Conductores Integrales, señor de Huanca. Andes Motors, concesionario oficial de Motor Mundo. Ofrece a sus clientes una amplia gama de vehículos con precios y forma de pago a su medida. Contamos con servicio post-venta de amplia experiencia. Camioneta Pickup Magindra, 5 años de garantía, desde 18 mil dólares. Si buscas un vehículo económico y con garantía, en Andes Motors lo encontrarás. Guayruro Pata, 1717. Y en Avenida Las Américas, de 11 Parque Industrial. Teléfono 263196 y 247990. Si se trata de vehículos nuevos, Andes Motors es tu mejor elección. Y este 9 de noviembre, la Asociación Automotriz del Perú, en alianza estratégica con la Cámara de Comercio, van a realizar un programa de capacitación en técnicas de ventas. No solamente en el sector automotriz, sino en sectores, digamos, generales. Para esto van a venir especialistas de renombre, especialistas de trayectoria. Cualquiera, de repente, que quiera integrarse a este grupo de trabajo, lo puede hacer a través de la Cámara de Comercio en el Cusco. Entre estas y otras notas, veamos el resumen semanal de la hora del transporte y la seguridad vial. Esta semana, la Municipalidad Provincial de Anta, en ceremonia pública, instaló la Comisión Mixta de Transporte de Vehículos Menores y formalizó a tres empresas de mototaxis. Bueno, sí, agradecerte la presencia aquí en nuestra provincia de Anta. Efectivamente, por hoy día, como un número más de los festejos del 174 aniversario de nuestra provincia, hemos programado hacer la juramentación de la Comisión Mixta de Transporte de Vehículos Menores. Usted ha visto, están alrededor todos los vehículos formalizados. Estamos queriendo hacer una labor conjunta con la policía para que todos los vehículos menores trabajen en forma formalizada. Y tengamos, pues, la cantidad límite que tenemos que trabajar aquí en la provincia. A veces, con la participación de vehículos piratas, a veces se satura la calle principal que tenemos aquí en la provincia. Yo pienso que a partir de hoy día, con el apoyo de la policía y el trabajo conjunto que tenemos con todos los gerentes, esto va a cambiar y Anta va a tener, pues, sus mototaxis formalizados, enumerados con placas, su licencia de conducir y puede ser una garantía de movilidad para todos los pobladores y los estudiantes de la provincia de Anta. Tenemos tres comités que ahorita suman casi 200 vehículos. 200 vehículos que, más o menos, nuestra provincia de Anta puede soportar en su movilización. Entonces, en ese entendimiento, nosotros queremos que la calle principal no esté saturada por los motos, sino que ellos también tengan sus terminales, tengan su lugar de dónde salir. Entonces, en ese aspecto, podamos trabajar en forma ordenada a partir de la fecha. El componente de transporte, si es nuestra provincia, tiene que ser regido por normas. Y las normas de tránsito se han dado a partir de la municipalidad para que puedan reglamentar. Tenemos reglamentos, por ejemplo, el reglamento de tránsito en el vehículo menor. Tenemos el reglamento para el depósito municipal. Tenemos el reglamento de funciones que deben tener cada uno de ellos. Yo pienso que con esas normas legales podemos regular y controlar el transporte menor en el año. La temporada de lluvias no solo exige mayor precaución en el abrigo, el aseo y la alimentación, sino también medidas preventivas para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito por pistas mojadas. Según reportes de la Policía Nacional, con las lluvias en el Cusco, se incrementan los accidentes de tránsito cuando los conductores no respetan la distancia del vehículo que los antecede. Según especialistas del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, recomiendan mantener la distancia establecida en la norma, reducir la velocidad en un 50%, en la que normalmente circula, tener en buen estado los neumáticos con la cocada para mayor adherencia, y siempre a realizar el mantenimiento periódico de nuestra unidad motorizada. Esta semana se inauguró un nuevo salón del automóvil en la ciudad del Cusco. Se trata de Andes Motor. Esto fue con la presencia de funcionarios de Motor Mundo y el corredor Ramón Ferreiros. En primer lugar, quiero agradecer la visita de todos ustedes que galardonan este evento. Es para mí muy importante contar con vuestra presencia y así llegar a todo el público cusqueño de nuestra nueva tienda de inauguración aquí en Cusco con nuestras marcas Mahindra, Jim Bay, Jaima, Soti, Brillance y nuestra línea de pesado Sinotrac. En realidad han llegado todos nuestros gerentes representantes, tanto de Motor Mundo, del área de concesionarios y la visita súper especial de Ramón Ferreiros que va a engrandecer incluso aún más esta inauguración. Es Mahindra, que es nuestra marca bandera, está Jim Bay, que son minibuses, está Jaima, Brillance, Sinotrac y Sotié, que son marcas que están totalmente respaldadas. Los invitamos a visitar nuestra tienda de exhibición y ventas donde realmente no va a ser sencillamente hacer una compra, sino va a ser una acogida a todos ustedes y que disfruten de espacios adecuados, de ambientes totalmente organizados y con una inversión cusqueña que definitivamente va a hacer que este lugar sea totalmente cálido. El ganador en más de una oportunidad de Caminos del Inca, Ramón Ferreiros, instó a las autoridades y conductores a fortalecer una cultura vial a fin de evitar accidente de tránsito. Esto en la gran inauguración del concesionario Andes Motor. Sí, bueno, están inaugurando hoy día un local de Andes Motors que va a representar las marcas de Motor Mundo, que son las marcas emergentes del grupo Gildemeister, para el cual yo vengo trabajando desde hace muchos años y corriendo. Entonces, muy interesante para mí porque yo vengo ahora haciendo muchas pruebas y muchos eventos con Mahindra y es uno de los vehículos que se va a vender acá. Yo creo que es un vehículo que está muy bien adaptado para los caminos y las rutas que tenemos en esta región, que los carones las conozco bien, he corrido mucho por acá. De todas maneras, la seguridad vial es tarea de todos, pero tienen que tomar conciencia. Entonces, yo creo que tienen que haber campañas. Yo quiero hacer campaña de seguridad vial, yo quiero hacer curso de seguridad vial. No encuentro todavía el financiamiento porque, desgraciadamente, no tengo el apoyo del resto de la gente ni de las entidades gubernamentales que quieran invertir en esto. Tenemos que empezar a invertir en esto porque los miles de miles de fallecidos que tenemos en las carreteras nacionales cada año, eso hay que pararlo. O sea, no puede ser que sigamos así y que nadie invierta fuerte en esto. No solamente es el tema de decir, ya vamos a poner papeleta, vamos a hacer el otro. La gente tiene que tomar conciencia de que hay que ser responsables y que la vida humana está en nuestras manos cuando estamos conduciendo un vehículo. Eso es lo que hay que tomar conciencia. Y la única manera de tomar conciencia con eso es hacer campañas fuertes publicitarias sobre ese tema que cuestan dinero. Yo estoy dispuesto a apoyar en todo, pero ojalá que hayan empresas que quieran invertir en esto y hacer campaña fuerte como se han hecho en otros países y han reducido muchísimo su rango de accidentes. La arquitecta Irina Araujo, gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, se manifestó ante las quejas de conductores sobre la colocación de semáforos en la ciudad imperial del Cusco. Bueno, parece que el tema de las fallas técnicas no es la realidad de las fallas técnicas, sino que hay un apagón y en todo caso el semáforo empieza a... se desconfigura. Entonces, lo que sí más bien agradeceríamos es a la población que cuando hay este tipo de fallas, inmediatamente se comuniquen con la Gerencia de Tránsito para poder enviar a los técnicos y reparar en el momento, para evitar que se genere malestar en la población y en el público suave. No, no es tanto, sino que hay algunos semáforos que todavía, como están, estamos recién en plena instalación, todavía requieren de mayor protección, pero que sí les vamos a estar... estamos preveyendo ya ese tema, ¿no?, para evitar que pueda haber estas desconfiguraciones en los semáforos. En realidad estamos ya con los semáforos contados para poder hacer los cambios en las intervenciones que corresponden. Mientras que los conductores opinan de forma negativa por la falta de un estudio profesional que permita mejorar la transitabilidad en la ciudad del Cusco. Es un caos, señorita, en vez de mejorar, en empeorar. Deberían de hacer un buen plan de reordenamiento para poder hacer eso. Ponen, sacan, por ejemplo, Muriel García en el Coliseo, han puesto, en el óvalo de libertad, también han puesto. Ahora, se han dado cuenta que peor, en vez de mejorar, ahora lo están volviendo a sacar. Y más de decir cuánto de inversión en hombre, en materiales, en tiempo están perdiendo. La Asociación Automotriz del Perú y la Cámara de Comercio del Cusco en una alianza estratégica realizarán el programa integral de técnicas de ventas que se iniciará este 9 de noviembre en la Cámara de Comercio con el objetivo de fortalecer las habilidades de los representantes de ventas, asesores de servicio y el personal de empresas que se dediquen al rubro de ventas. El programa se basa en juegos de roles y aprendizaje vivencial, enfatizándose en casos prácticos extraídos de la realidad de cada empresa. Los docentes son especialistas en cada tema que serán dictados en 5 módulos y 2 charlas. El programa está dirigido a todas las empresas de distintos rubros, no necesariamente al rubro de automotor, esperando que todos tengan la oportunidad de capacitarse con el programa y beneficiar a sus empresas con alto rendimiento. Y sobre la entrevista con la arquitecta Irina Araujo, gerente de tránsito, sobre este problema tan grande que afecta a todos los conductores y a los peatones y pone en grave peligro la seguridad vial. De todas maneras, porque falta, digamos, una precisión profesional, técnico, para poder orientar de mejor manera la colocación de estos dispositivos de control, que de alguna manera regulan el tema de los vehículos motorizados y no motorizados y los peatones. Esperemos que en algún momento nos dé una entrevista un poco más alturada con términos acorde a la autoridad competente en materia de transporte, tránsito y vialidad de la municipalidad. Por otro lado, ustedes lo han escuchado, este 9 de noviembre hay un programa de capacitación en técnica de ventas y esto lo organiza la Asociación Automotriz del Perú, que está haciendo lo mismo a nivel nacional y el Cusco no ha visto mejor forma de poder capacitar también a sus profesionales de poder traer esa experiencia. En ese sentido, nos parece extraordinario los que quieran saber más, no solamente es el sector automotriz, sino en general, para saber un poco más del tema de ventas, se contacten directamente con los teléfonos de la Cámara de Comercio del Cusco. Por otro lado, ya me encuentro con el magíster, el señor Lisandro Ampuero, director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru, porque tenemos una noticia incluso que se nos traba la lengua. ¿Por qué? Porque es bastante interesante, amigo conductor. Luego de la pausa comercial, les contamos. Estos son nuestros ingresantes, con Nota 20. Primero en opción laboral, primero en condiciones económicas, mejor remuneración, trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani, tengo la licencia A2B profesional. Si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam, tengo mi licencia de conducir A2B profesional. Si yo pude, tú también. Si ellos pueden, tú también. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir, directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia A2B, detrás del paradero Abauta. OneTag, teléfono 260912, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. ¡Te prepara para la vida! ¡Líderes del Sur y del Perú! Andes Motors, concesionario oficial de Motor Mundo. Ofrece a sus clientes una amplia gama de vehículos con precios y forma de pago a su medida. Contamos con servicio postventa de amplia experiencia. Camioneta Pickup Magindra, cinco años de garantía, desde 18 mil dólares. Si buscas un vehículo económico y con garantía, en Andes Motors lo encontrarás. Guairuro Pata 1717 y en Avenida Las Américas, D11 Parque Industrial. Teléfono 263196 y 247990. Si se trata de vehículos nuevos, Andes Motors es tu mejor elección. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin Número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Disfruta del movimiento con Kia All New Cerato, con bono de 2.000 dólares o 5.700 soles, ahora a 17.990 dólares o 51.272 soles. Disfruta del movimiento con All New Cerato a 17.990 dólares o 51.272 soles. Más información te encuentras en Autodiza, en sus tres locales, Salón del Automóvil de la Avenida Garcilaso 511 en Huanchac, en Sol de Oro, en San Sebastián y en el Parque Industrial E28, Autodiza, concesionario de las mejores marcas del Perú. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de 1.000 unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte, más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya, recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito. Municipalidad del Cusco, nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Documentos. Tome, jefe. Revisión técnica. Me agarró, jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Fareneta en el Cusco. ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro, para Aerotingo. Me la perdono esta vez, jefe. De ninguna manera. Llame al 273287 o vaya directamente. Farenet, revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro. Paradero Tingo. Farenet. Muy bien, estamos en retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. Y en el Cusco, ya que tenemos tantas malas noticias en el sector de transporte, ¿no? Para una chiquita, ahora sí tenemos una noticia agradable, que de todas maneras involucra muchos aspectos. Porque muchas veces hablamos de los accidentes de tránsito. ¿Por qué se generan tantos accidentes de tránsito? ¿No? Y lamentablemente lo hacen obviamente porque no hay una cultura vial. Los conductores no están siendo bien preparados a pesar de que el decreto supremo 040 ha sido emitido en el 2008. O sea, en el 2013 ya tenemos establecido escuelas que han estado ya laburando más de 5 años. En el Cusco, algo más de 4 o 3 años. Eso significa que todos los conductores que están circulando en las vías públicas ya han pasado por una escuela de conductores. Y el espíritu, la norma era mejorar la calidad en el tema de conducción, sus capacidades, reducir los accidentes de tránsito con alto perfeccionamiento en temas, por ejemplo, de manejo defensivo. Pero sin embargo vemos que nada ha cambiado. Es peor. Bueno, parece que la enfermedad o la cura, espero que la enfermedad. Porque estamos viendo escuelas de conductores que no están haciendo un buen trabajo, respetando obviamente las leyes vigentes. Y una buena noticia es justamente la autorización que bajo una resolución directoral se otorga al Instituto Tupac Amaru para funcionar como escuelas de conductores integrales. Vamos a darle la bienvenida al magíster, economista Lizando Ampuero, director de esta institución, a quien, obviamente, cálidamente le damos la bienvenida a la hora del transporte y la seguridad vial. Buenas tardes. Buenas tardes, Richard, y gracias por la invitación. Muy bien, estamos viendo imágenes. Ustedes se han ido preparando. Ha sido, bueno, largo este proceso para poder tener una autorización. No, porque en el Perú no tenemos escuelas de conductores del Estado. Así es, este, con mucha satisfacción y también con mucha alegría. Debo indicarte, Richard, pues, de que la resolución número 4171 del Ministerio de Transportes es una resolución directoral que nos autoriza por cinco años el poder ejercer como una escuela de conductores integral para que la región del Cusco tenga la posibilidad de tener una institución de carácter estatal al servicio de la comunidad. Con mucha satisfacción te digo que es la primera escuela estatal a nivel nacional. Y ustedes, se han ido, vemos imágenes, se ha hecho, digamos, un piloto para poder capacitar a todo el sector del transporte urbano. Bueno, nosotros, pues, hemos tenido la suerte de hacer las coordinaciones. Hemos capacitado a casi 3 mil conductores y cobradores con un plan piloto que nos ha significado, pues, una inversión para nuestra institución. Pero así también ha venido a lograrse, pues, como un requisito indispensable de experiencia para poder lograr esta autorización para funcionar como una escuela de conductores. Bueno, ¿cuánto tiempo han estado ustedes, bueno, tratando? Porque sabemos que, lamentablemente, en una primera etapa, vuestra autorización ha sido rechazada. Sí, ha sido truncada por muchos intereses, y lo digo así, muchos intereses económicos. En el mes de mayo nos han truncado esta autorización. Pero nosotros, con el espíritu emprendedor que tenemos toda la institución, hemos logrado, pues, esta resolución de autorización por cinco años, en el cual va a tener vigencia a partir de la publicación del diario El Peruano, que va a ser esta semana. Y nosotros, pues, vamos a tener cinco años de autorización renovables para que este instituto, que es público, que está al servicio de la comunidad, pueda prestar también este servicio creando conciencia en la seguridad vial. Es importante porque nuestra institución ya está comprometida con estos principios, con esta cultura que debe de tener todo ciudadano, que es la seguridad vial. Vemos tantos accidentes, Richard, que para nosotros, pues, nos causa a veces indignación, impotencia, del poder ver, pues, cómo no todas, felizmente, algunas escuelas, pues, han otorgado las licencias de conducir para que otras personas que no reúnen las condiciones ni los requisitos puedan ser conductores. Pero nosotros, conscientes de esto y creando una cultura vial dentro de la población del Cusco, estamos proyectándonos hacia ellas y como una actividad productiva del Instituto Tupac Amaru, vamos a permitir, pues, tener este tipo de servicio hacia la comunidad, hacia la sociedad que tanto lo necesita. Ciertamente, porque vemos cada escuela, señor Lisandro, sobre todo, no tiene las condiciones de infraestructura, son ambientes acondicionados para poder listar los cursos, realmente no tienen circuito de manejo. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la propuesta del Instituto Tupac Amaru para el tema, por ejemplo, de la capacitación de alto conocimiento respecto al tema de la profesionalización del conductor? Bueno, la diferencia es muy radical. Como puedes apreciar en imágenes, nosotros tenemos las aulas especializadas, las aulas cómodas, el mobiliario cómodo. Pedagógico. Que cumplen todos los principios pedagógicos, para que todos los transportistas puedan acudir a recibir sus clases de categorización, recategorización, de obtención de licencia, en todas las categorías, y tenemos una gran infraestructura moderna que nosotros ponemos al servicio de la sociedad, tanto en las oficinas administrativas como también en las aulas pedagógicas, en los servicios higiénicos de primera calidad. Y lo que es más importante, Richard, en la parte de infraestructura estamos ofreciendo un circuito vial propio que reúne todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transportes, ahí podemos ver en las vistas, debidamente señalizado con los semáforos inteligentes, con el espacio que comprende las nuevas normas que ha emitido el Ministerio de Transportes, como es, por ejemplo, la resolución directoral 3634, que ha salido ahora en el mes de septiembre, en los cuales indica que las instituciones que otorgan este tipo de formación deben de tener una pista de instrucción, un circuito de instrucción que reúna todas las garantías para que el usuario pueda aprender a manejar o pueda recategorizar sus licencias. ¿Este circuito de manejo está dentro de vuestras instalaciones? Está dentro de nuestras instalaciones porque uno de los requisitos que ha emanado el Ministerio es que debe de ser un espacio totalmente cercado, privado y de propiedad de la escuela. Entonces, a nosotros nos ha permitido tener esta oportunidad, ha hecho una gran inversión nuestra institución para poder hacer este circuito que reúne todas las condiciones que exige el Ministerio. Incluso ustedes tienen ahí los cruces ferroviarios instalados con rieles. Con cruces ferroviarios con rieles, o sea, estamos simulando todas las alternativas de circunstancias que un conductor puede tener al aprender y al manejar. Yo he tenido también cuidado con el tema de la señalización. Por ejemplo, yo he visto en escuelas de conductores, no voy a decir el nombre porque lamentablemente es espantoso, tiene su señalización con cartoncitos, o sea, ni siquiera se presta al tema, digamos, reglamentario, pero ustedes incluso, vuestra señalización consta tan igual como el manual de dispositivos de señalización de carreteras y instituciones urbanas. Así es, es indignante ver este tipo de señalizaciones en otras escuelas, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en otras regiones las escuelas que no se ven en el mínimo de condiciones, pero el Instituto ha hecho un esfuerzo y como podrán ver, ustedes están viendo un circuito de manejo que es de carácter profesional, es de gran envergadura. Y permíteme, Richard, que esto todavía se tiene que mejorar. Nosotros hemos hecho esto con una mínima inversión porque no podíamos invertir mucho dinero si es que no salía la autorización. Ahora que ya la tenemos, vamos a invertir un presupuesto especial para que reúna mejores condiciones este circuito, vamos a ampliar el circuito. Han venido del Ministerio de Transportes a hacer la inspección y han quedado muy satisfechos tanto en la pista existente como también en la proyección que va a tener esto. Y esto va a estar al servicio de la comunidad, va a estar al servicio de la Dirección Regional de Transportes, va a estar al servicio de todos los transportistas que quieran ellos hacer uso de este servicio porque el horario va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Usted dijo algo muy cierto, lamentablemente el tema de los accidentes de tránsito, a veces tratamos de responsabilizar a las autoridades, pero en realidad los accidentes comienzan acá, con la obtención de una licencia de conducir. Aquí le otorgamos con responsabilidad una licencia de conducir. En ese sentido, ustedes con las responsabilidades que han estado encaminando dentro de sus actividades económicas, imaginamos que también lo propio va a ser para el tema de la Escuela de Conductores. Sí, gracias a Dios nosotros tenemos un dispositivo legal que al Instituto le permite realizar estas actividades productivas empresariales ligadas a las carreras profesionales. En este caso, esta actividad está ligada a la carrera de mecánica automotriz, donde también los estudiantes, no solamente de esta carrera, sino de todas las carreras, van a obtener su licencia de conducir bajo los requisitos que establece el Ministerio de Transporte. Tú puedes ver en este video, nosotros hemos tenido mucho cuidado en la señalización vertical, como también en la señalización horizontal, que permite tener una garantía especial a todos los conductores, a todas las personas que desean aprender a manejar, a todos los conductores que quieran recategorizar sus licencias o renovar sus licencias, para que tengan con todas las garantías del caso, el uso de este circuito que, bueno, el Instituto Tupajamaru, con gran alegría y con gran satisfacción, lo pone al servicio de la sociedad. Y las unidades vehiculares que, bueno, de alguna manera se determinan, digamos, en la normativa también, ustedes cuentan con todas las categorías. Contamos con todas las categorías, con todos los vehículos, es más, tenemos que proyectarnos, vamos a adquirir vehículos, especialmente para instrucción. Para nosotros es un gran reto esta resolución, para todo el personal jerárquico, docente, administrativo y de servicio, y para todo el alumnado. Y esto también no solamente va a generar el servicio, y lo que es más importante también va a generar ingresos propios, recursos directamente recaudados para la institución. La persona o el usuario que va, no solamente va a recibir la garantía de una formación oficial, una certificación del Estado, de que ha aprendido a conducir, sino que también, con el pago de sus derechos, está colaborando con la educación de la formación tecnológica. Acá no hay fines, profesor, por ejemplo, el tema de lucro, ¿no? No hay fines de lucro. Todas las instituciones, las escuelas privadas, lamentablemente el ánimo es el fin, lucrar, ¿no? Nosotros vamos a entrar con tarifas sociales, que va a tener acceso a todas las personas, inclusive personas que no tienen recursos económicos, vamos a ver la posibilidad de darles la oportunidad para que los puedan asistir, puedan aprender a manejar, porque se está creando un nuevo trabajo. Se está creando condiciones para que esta persona de bajos recursos tenga, pues, la posibilidad de conducir un carro y ser un taxista, un chofer, pero bien preparado. Y nosotros estamos, pues, en estas condiciones, y con mucha alegría, Richard, nuestra resolución que la hemos recibido esta semana en la ciudad de Lima nos permite decir con mucho orgullo que nuestra institución, pues, está a la vanguardia de poder nosotros otorgar a la sociedad, más que todo, un servicio de garantía para crear lo más importante y lo más comprometido que esté el instituto, la conciencia de la seguridad vial. Tanto en nuestros estudiantes como en el público en general. Usted me comentaba por, bueno, tras cámaras que, bueno, todo el personal de la plana docente de esta escuela de conductores, ustedes como institución los han capacitado, tienen un diplomado en transporte y seguridad vial. Así es, así es, todas las personas que estamos participando, tanto en la planificación y ahora en la ejecución, todita es un personal altamente preparado. Tienen diplomado en transportes, tienen cursos en transportes. Y lo que es más importante, pues, tenemos una gran gama de profesionales de todas las, casi de todas las carreras profesionales en el instituto. Tenemos ingenieros, tenemos contadores, tenemos profesionales, abogados, etc. que van a permitir, pues, tener un staff de personal, un pool de profesionales al servicio de la comunidad y que nosotros lo hacemos con mucho cariño al Cusco. Porque el único beneficiado acá va a ser la población del Cusco porque vamos a empezar una nueva era en lo que es la seguridad vial, en la seguridad en el transporte, porque causa mucha preocupación tantos accidentes que están ocurriendo. Pues esto no es una iniciativa, digamos, aislada, ¿no? Es una experiencia que se ha recogido de Chile donde hay escuelas de conductores, tenían este mismo problema de que las escuelas lucraban con el tema de la conducción y el gobierno priorizó el tema de las instituciones públicas como universidades e institutos para poder, de alguna manera, poner en equilibrio, o sea, el sector privado con el sector estatal. Así es, ese es el espíritu de la nueva norma que está saliendo. Nosotros vamos a tener la oportunidad, bueno, de exigir al Estado, pues, que las universidades y los institutos tecnológicos que tengan estas carreras profesionales sean los responsables, porque aquí no se busca la utilidad, el lucro, la ganancia, ¿no?, de ninguna manera. Nosotros lo que buscamos es crear una cultura de seguridad vial que hace mucha falta en la sociedad. Ahora, vamos a dar también cursos de seguridad vial en los colegios, en las universidades y en los institutos que requieran. Vamos a empezar por nuestro propio instituto con más de mil estudiantes que tenemos, darles los cursos de seguridad vial y también los vamos a invitar a que los propios estudiantes puedan obtener su licencia de conducir. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Un estudiante o un estudiante de enfermería, por ejemplo, necesariamente tiene que aprender a manejar. Es un requisito indispensable para ser contratado por el Estado que tenga su licencia de conducir. Ahora, yo creo que, señor Lisandro, todas las personas, todo profesional, después del DNI como documento importante tener una licencia de conducir. Pero una licencia de conducir que avale que su formación ha sido integral, que su formación ha sido real, verdadera y que preste todas las garantías a este nuevo conductor o al conductor que está haciendo su recategorización de su licencia. Nosotros con mucho orgullo lo decimos por parte de nuestra institución y también agradecer a todas las personas que han colaborado con la obtención porque hemos estado en este trámite casi un año en los cuales hemos tenido que hacer diferentes trámites, diferentes proyectos, diferentes propuestas y el fin se ha logrado. Este mes que estamos de aniversario en el mes de noviembre, el 4 de noviembre, estamos cumpliendo 38 años de vida institucional y creo que es un regalo para nuestra institución ofrecer a la sociedad este tipo de servicios. Muy bien, entonces estamos bastante nosotros interesados en que el Instituto Tupac Amaru digamos convoque a la sociedad en todas sus modalidades para que la sociedad también apoye esta iniciativa del sector estatal. Bajo una resolución emitida el 9 de octubre del presente año, resolución directoral 4171-2013 del MTC se autoriza al Instituto Tupac Amaru para operar como escuela de conductores integrales. Y por otro lado también señor Lisandro, se ha establecido también otro decreto el mes pasado que de alguna manera fortalece el tema de las escuelas con una infraestructura no solamente propia porque ahora las escuelas ya no van a hacer lo que hacían hasta ayer o antes de ayer o todos estos días. Lamentablemente han estado haciendo sus cursos de manejo en plenas vías públicas. Ya está prohibido. Ahora está totalmente prohibido Richard y permíteme estos nuevos circuitos tienen que cumplir con un estudio de ingeniería. Tienen que tener un diseño geométrico, una señalización, una modelación en 3D para su capacidad de operación, un diseño de pavimentos y edificaciones y un estudio de impacto vial. ¿Qué significa esto? Que ahora pues las escuelas debemos de cumplir con requisitos más altos para que podamos garantizar al usuario que va a tener una preparación adecuada. Nosotros como institución pública tenemos que cumplir las normas y así lo vamos a hacer. Cualquier persona no puede obtener su licencia de conducción. Tiene que ser una persona preparada y consciente que pueda obtener una licencia de conducción para que ella pueda manejar en la ciudad o en las carreteras con todas las garantías del caso. Y es así Richard te cuento de que pues nuestra institución ya ha empezado a hacer estos estudios de ingeniería que está pidiendo la nueva norma que ha salido en el mes de septiembre que son más rigurosos y que permiten pues que las escuelas tengamos este tipo de circuitos integrales que permitan la garantía de recibir una instrucción verdadera una instrucción integral para que salga un buen conductor. Señor Lisandro ¿desde cuándo comienza a operar la escuela? Mira nosotros estamos esperando esta semana la publicación en el diario El Peruano que estamos haciendo ya las gestiones una vez publicado ya estamos adquiriendo algo jurídico un derecho jurídico en los cuales al día siguiente de su publicación ya entra en vigencia y tenemos allí un plazo de 90 días para poder elaborar nuestro reglamento interno tenemos 60 días para poder operar y tenemos 30 días para entregar una carta fianza de garantía al ministerio que es una cuenta en dólares que hay que girar a nombre del ministerio de transportes como una garantía fíjate nosotros también como como empresa estamos dando pues las las revisiones técnicas ¿no? y también tenemos esta experiencia de dar un servicio de calidad un servicio garantizado por el estado a todos los usuarios que estamos pues inmersos en esta nueva fase de lo que significa el transporte y la seguridad vía muy bien señor Lisandro bastante interesante esperemos de todas maneras que los conductores ¿no? que quieran saber un poco más del funcionamiento de esta escuela estatal lo puedan visitar pueden visitar el instituto para poder tener más datos de cómo va a funcionar esta escuela de conductores si Richard nosotros ahorita estamos implementando ya la oficina de información en menos de dos meses ya estamos operativos para ofrecer este servicio a la comunidad y como te vuelvo a repetir es con mucha satisfacción con mucha alegría que una institución estatal como es el instituto una institución pública ofrezca pues este servicio en con tarifas y con acceso económico para todos los cusqueños justamente ahí va el tema de los costos ya que las escuelas son netamente lucrativas ¿no? están viendo el tema por ejemplo el logro de tener tienen alumnos fantasma te cobran sin o con asistencia ¿no? el instituto Pajamaru imagino pues que dentro de sus políticas como objetivo como institución pública va a tener costos diferenciados si va a tener un costo diferenciado un costo social y el control va a ser digital el control del estudiante va a ser digital se acabó el tema de los alumnos fantasma no hay alumnos fantasma o sea si hay alumnos conductores que quieran hacer fantasma no, ahí ahí no no entran no, no entran hemos instalado relojes digitales cuyo acceso pues para las clases van a tener que registrar vía este biométrico biométrico interesante van a poner su huella digital o también por su rostro van a registrar su asistencia aparte de eso tenemos un gran conjunto de profesionales dentro de la institución y estamos organizándonos para convocar a un concurso para todas las plazas que van a ser este concursables para que todos los profesionales capaces idóneos puedan dictar estos cursos que son muy necesarios para formar conductores de conciencia conductores pues que tengan la garantía de poder y saber manejar y conducir un vehículo en todas las categorías como tú puedes apreciar nosotros vamos a dar en todas las categorías A en la 2 la 3 en todas sus modalidades como también en la B para que ellos puedan concurrir a nuestra institución vamos a hacer un una campaña publicitaria muy pobre pero vamos a hacerlo a través de los espacios que nos brindan todos los medios de comunicación para que todos los cusqueños tengan conocimiento que tienen su escuela de conductores tienen una escuela estatal que les garantiza una formación y unos precios totalmente accesibles inclusive vamos a otorgar becas a personas que demuestren que no tienen capacidad económica y que puedan formarse como conductores para crearse su propio puesto de trabajo y otro de los detalles ustedes por ejemplo tienen convenios ya con empresas de gran envergadura en el tema de necesidad de conductores también lo van a hacer en el tema de las escuelas así es tenemos unos convenios que nosotros estamos siempre a la vanguardia de esto convenios con instituciones públicas con empresas privadas para que todos sus trabajadores puedan tener el acceso correspondiente estamos dando también las revisiones técnicas o inspecciones técnicas vehiculares también con convenios para todas las empresas estatales municipios empresas para que todos los vehículos tengan su revisión técnica y garantice una circulación segura que garantice pues la integridad de todos los de todos los transsegúnticos muchas gracias señor Lisandro por estar acá esta es una verdadera buena noticia resolución del ministerio que otorga autorización como escuela de conductores a la primera escuela estatal del Perú esto seguramente también va a ser digamos emitida por los canales de televisión nacional porque es el principio digamos de lo que se tiene que hacer la orientación para acabar con tanta corrupción dentro de las escuelas digamos privadas que lamentablemente comercializan con la vida de las personas vamos a nuestra última pausa comercial y estamos de retorno estos son nuestros ingresantes con nota 20 primero en opción laboral primero en condiciones económicas mejor remuneración trabajo seguro en empresas de transporte mi nombre es Dani tengo la licencia A2B profesional si yo pude tú también mi nombre es Miriam tengo mi licencia de conducir A2B profesional si yo pude tú también si ellos pueden tú también prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del Perú en revalidación recategorización cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir directo a la categoría que usted quiere el mejor circuito de manejo internacional docentes de primera infraestructura propia ubícanos en urbanización constancia A2B detrás del paradero Amauta OneChak teléfono 260912 escuela de conductores líderes del sur y del Perú te prepara para la vida líderes del sur y del Perú ahora disfruta del movimiento con Kia Río Sedán con aire acondicionado y dirección electrónicamente asistida a 13.990 dólares o 39.872 soles si Río Sedán con aire acondicionado y dirección electrónicamente asistida a 13.990 dólares o 39.872 soles la encuentras en Autodiza en sus tres locales Salón del Automóvil de la Avenida Garcilaso 511 en Huanchac en Sol de Oro en San Sebastián y en el Parque Industrial E28 Autodiza concesionario de las mejores marcas del Perú Revisiones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares contamos con equipos de última generación personal altamente calificado revisiones técnicas para vehículos particulares transporte pasajeros transporte de carga transporte en todas sus modalidades otorgamos certificados válidos a nivel nacional Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru prolongación de la Avenida Cusco sin número San Sebastián Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte más limpio ordenado y seguro La licitación de rutas del transporte público está en marcha Amigo transportista La Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público Ven, inscríbete ya Recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito Municipalidad del Cusco Nada debe detener el desarrollo de la ciudad Andes Motors Concesionario Oficial de Motor Mundo Ofrece a sus clientes una amplia gama de vehículos con precios y forma de pago a su medida Contamos con servicio postventa de amplia experiencia Camioneta Pick-up Magindra 5 años de garantía desde 18 mil dólares Si buscas un vehículo económico y con garantía en Andes Motors lo encontrarás Guairuro Pata 1717 y en Avenida Las Américas de 11 Parque Industrial Teléfono 2631-26 y 2479-90 Si se trata de vehículos nuevos Andes Motors es tu mejor elección Muy bien y lamentablemente el tiempo nos ha ganado teníamos un tema bastante complejo e interesante para usted amigo conductor el tema del abuso de autoridad que a veces se comete en nuestras vías públicas en las carreteras en las provincias hemos recibido quejas de las diferentes comisarías que hacen abuso en el tema de corrupción no solamente piden los documentos oficiales según el artículo 91 del reglamento nacional de tránsito que son 5 sino también te piden un apoyo ¿no? un gustito y eso lamentablemente es hora de cortar de esta naturaleza hay quejas y denuncias de la comisaría del lucre también de la comisaría de por hoy y de otras tantas que lamentablemente van incurriendo en este tipo de situaciones totalmente negativas de acuerdo a las funciones de las autoridades policiales ¿no? vamos a dejarlo para la siguiente semana hablar completamente del decreto supremo 028 guión 2009 del ministerio de transportes que son los procedimientos de detección de infracciones de tránsito que es lo que tiene que hacer el efectivo policial a fin de que usted amigo conductor también ¿no? sepa cuáles son sus derechos sus obligaciones ¿no? para que no cometa con usted un tema de abuso de autoridad un tema de comercialización también porque esto lamentablemente con el porcentaje de la municipalidad de la policía ¿quién se lleva más? lamentablemente se hace un caldo de cultivo de abusos que se corre en las vías públicas ¿no? el día de mañana nos reencontramos mañana lunes a las 8 de la mañana estamos en cadena radial del sur a través de los 92.1 y en la noche en Radio Salcantay de 7 a 8 de la noche también con nuestro programa la hora del transporte y la seguridad vial siempre tratando de poder intensificar nuestra acción respecto al tema de la seguridad vial y esto tengo que agradecer a todos los integrantes del Instituto de Transporte y Seguridad Vial cuya oficina ahora usted puede visitar en cualquier momento estamos en la cuadra 7 de la avenida de la cultura edificio Santa Fe oficina 301 todo tipo de asesoramiento en materia de transporte tránsito y vialidad conmigo será hasta el día mañana muchas gracias y se viene un programa bastante interesante hasta pronto conmigo y se viene un programa de la cultura de la cultura en la cultura y se viene un programa de la cultura de la cultura de la cultura ¡Gracias!